Chicos, antes de que empecéis el vídeo, quiero avisaros de que voy a hacer el directo hoy mismo, por si lo veis hoy el directo y tal, el vídeo, perdón. Os quiero avisar que hoy voy a hacer el directo, uno será, bueno, uno o dos, no estoy seguro, pero uno a lo mejor será dentro de una hora y cuarto, una hora y cuarto, una hora y media, más o menos, será uno, y si no se hace ese directo, será por la noche, que me refiero a las diez y media como máximo, así que chicos, si sois españoles, a las diez y media tendréis directo en el canal, por si os queréis pasar, y si sois, por ejemplo, de Sudamérica, pues intentar calcular, no sé, el tiempo, darle que en cuatro horas, más o menos, se hace directo cuatro horas y cuarto, más o menos, y mañana, chicos, mañana, miércoles, tendréis directo, tendréis directo por la tarde, que será sobre las seis, seis menos cuarto, o sea, ahora mismo en mi país, España, son las seis y trece, pues, quitarle quince minutos, quince minutos, media hora, así que por esta hora, así que chicos, nos quita más tiempo, y disfrutad del video. Este golazo no nos va a servir para nada. Vamos a Leti, Bilbao. ¿Dónde quien juega? Rodrigo, Rodrigo, me marcas eso, me marcas eso. Que pase, que pase, bueno. Eh, sí, eh, sí, pues, pues, ahora que le quedan quince segundos, eh. Bueno, bueno. No, compañero, se queda la... ¡Qué buena! ¡Wow! ¡Qué jugada del tío, crack! Me la llevo. No, pues ya. Madre mía, pues menos mal que estaba él. Queda un minuto, queda un minuto. ¿Qué clases son las peores? Mati, estoy en inglés. Ya, tío. Pues sí, pues, el rival se lo ha hecho, y se va para el portero. No, bueno, no está el portero. Humillado. Para afuera. ¡Ojo! Fue fe 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 fe, compañero. Da que... No, eso. Yo es que me crujo con un montón de los dedos. Buenísimo. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Petición, porque eso le voy a sacar clip. Madre mía. Hostias. ¡Hostias! He conseguido que el balón se marcará un kilómetro por hora. ¡Ostras! No se los toque. ¿Qué? No te creo. ¡Vamos! ¡Al fin! ¡Ah, claro! No, no, espérate. Me había metido, chicos, en un partido informal. Le vamos perdiendo 1 a 5. Prácticamente la primera pelota que toco, la marcamos. Luego viene el compañero. Se hace unas carambolas. Y al final de todo, pum, 3 a 5. Se podía remontar. Quedan 9 segundos. Nos la pone el compañero. La remata mi compañero. 4 a 5. Prácticamente quedaba un segundo. Y conseguimos marcar el 5 a 5, chicos. Y luego, prácticamente, en minuto 1, 26, el compañero se hace esta maravilla. Y acabamos de remontar increíblemente. ¡Vamos! Aquí, chicos, me pasa una cosa muy loca. Que es que estoy con el rival haciendo la regla número 1. Nos estamos haciendo la regla número 1. La rompen. ¿Y qué pasa? El karma actúa y pim, pam, pum. Gol. ¿Eso es un pase? ¡Oh, qué jugada! ¿Qué eso? ¡Buah! Y empieza el láser. Acabamos de remontar. ¡Vay pa' ya! Hoy me salió uno de piquéísse. ¡Picado! ¡Sí, Lena! ¡Ojo! ¡Le mato! Pero tú has visto el pase. ¿Tú has visto el pase? Es mi equipo, me refiero. Es mi equipo. Pero me meto con platinos, pero de estos malardos, ¿sabes? Que no saben hacer nada. Sí, sí. Le doy. Le doy. ¡Pum! ¡No! Alejandra, 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 Alejandra. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video